Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a este reto PvP contra Caspio y Sphinx. Madre mía, me han estado contando que en el último episodio tuvieron una pelea super épica, que Sphinx había hecho una montaña, una fortaleza o algo así. Qué pena que yo aún no pueda participar de estas cosas porque es que me linchaban, eh. Si me meto ahora, me linchan. Esto es así. A ver, vamos a aprovechar que estoy a una altura bastante baja, y me he enterado de que no vale, digo, de que vale el Street Mining. Así que supongo que haremos un poquito, por eso voy a encontrar algo más de diamante. Porque, por lo que me he enterado, Caspio va full diamante. A excepción del casco. Así que yo algo de diamante voy a necesitar también. Ostras, un creeper. ¿Qué voy a meterme por aquí? Esto baja. Y no necesito ir por dentro de la mina, sí o sí. Boom. Aunque estaba pensando, y aquí en la mina... Podría encontrarme... Eh... Sandía. Y si encuentro sandía sería muy épico. Porque sería tener pociones de vida. Ya sabéis que todo lo que sea conseguir vida... Pues está súper bien. A ver, ¿en qué altura estoy? Altura 17. Vale. Vamos a copiar esto, que ya llevo algo de esto. Y comando de carbón. Ah, muy bien, muy bien. Madre mía. Justo al final del anterior episodio... Me apareció un creeper detrás y por poco me vuela por los aires. Si os fijáis, en el final del anterior episodio... Justo al final se oye un... Shhh... El inicio de una explosión. Vamos, me faltó más poquito... Y es que detrás mío había un agujero. Y entonces se cayó. Porque si no... Me habría hecho picadillo. Vale, vamos a ir por aquí... Es que en teoría tendría que ir las dejando hacia la izquierda. Si lo he hecho bien. Y dejándolas hacia la izquierda, vuelvo a casa. La cosa es... Encontrar zonas de la mina que no he explorado. Comando de hierro. Ah, solo llevo 6. Vale. Solo llevo 6. Madre mía. ¿Qué he hecho con el hierro? ¿He dejado por ahí algunos? No. No, ¿verdad? No sé por qué. Me vuelo que algún horno tengo que haber dejado por ahí abandonado. Esto sea por no tener que volver a buscar hierro en mucho tiempo, ¿eh? Ahí va. ¿Esto? Menos mal que me ha parecido ver algo. Oh, de calabaza. Qué pena. Las quiero de sandía. Pociones de recuperación. ¡Sí! ¡Sí! Vale, esto juega muy a mi favor, ¿eh? Pero muchísimo. A ver, voy a llevarme todo esto. Oye. Aquí se lo dice. ¿Me está cargando el mundo? Esperad, voy a moverme a su canal a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿No cargan los chunks? A ver, se la te vuelve a entrar a ver qué pasa. A ver. Qué raro. ¿Es que he llevado a una zona? Ahora, vale, ahora sí. ¿Has probado con el F3 más A antes? Sí, sí, he probado con el F3 y no recargaba. ¿Qué cosas? Vale, pues, me vuelvo a mi canal. Vale. Problemas técnicos. A ver. Vale, estamos en una altura bastante buena, ¿eh? No encontraremos diamante, pero podemos encontrar más oro, que siempre es bueno. Y podemos encontrar más cofres. Madre mía, si fuese en Modisei ahora mismo estaría bastante tenso. Por abajo me falta algo por explorar. No, ¿verdad? Ah, sí, mirad. Por aquí. Esto no hace falta ahí. Vale, vale, vale. Ojo aquí. Ojo aquí. Que pueda haber... Business. Vale, no. Menos mal. ¿Qué, redstone? ¿Habrá algo chulo aquí cerca? No sé, sería muy épico que hubiese diamante debajo o algo. Bueno. Habría sido demasiado bonito, la verdad. A ver, vámonos de aquí. ¿Ves que estoy a llevarme también este hierrete? Que está en una zona segura. Pues eso, tuvieron una pelea bastante épica. Y es una pena que yo aún no pueda participar, porque es que me untaría en el morro. No tengo ni siquiera nada encantado, así que... Lo único que puedo hacer es esto. Ahora voy a tener pociones de vida. Si juego bien mis bazas con estas pociones, pues aguantaré mucho, ¿eh? Sobre todo si les obligo a usar arco, me garantizo que no me van a matar. O lo tendrían realmente complicado el matarme. Míralo. Míralo. A ver, tú, muere. Madre mía. ¿What? ¿Qué ha sido eso? ¿Me han escrito lo por algún lado? ¡Qué raro! Ha habido como un flechazo, pero realmente no he visto el esqueleto. A ver qué hay por aquí. Vale, arriba también podría haber gente. Madre mía, me estoy quedando sin madera, ¿eh? Voy a tener que pillar de aquí mismo. Es lo bueno de la mineshaft, que hay madera para recoger si la necesitas. Vamos a quitar todo esto. ¿Es serio? ¿Se está quedando ya arriba toda la madera? Dios, qué susto me has metido. Maldito creeper. Eso, explota, explota. Aléjate de mí. No quiero verte. Madre mía. Me ha metido un susto que me ha erizado todo el pelo del cuello. Madre mía. Toda la nuca. Venga, ahí. Vale, aquí hay un zombi enano. Por algún lado. Vale. Vale, ahí está. Tú, estoy aquí. ¿Me ves? Bueno, no me ve. Vamos a matarlo. Vale, ojo que hay muchos, ¿eh? Madre mía, me han dejado colgado del techo. Esto es muy malo, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡La banda de los zombi! Madre mía. No quiero seguirme colgando del techo. Gracias. ¡Oh, mira! A ver, me estoy alejando así rápido. Porque es que soñan muchos zombis de los pequeñitos. A mí, no sé a vosotros, pero a mí eso me pone intenso. Ahí va, Caspio se acaba de... O se ha caído o es que no le cargaban los chums. Algo de eso. Hola. Muere. Vale, por arriba sí que he ido. O al menos lo parece. No, no he ido. ¡Madre mía! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué vienen? ¿A por mí todos los mobs de Minecraftia o qué? ¡Je! Otro. ¿Qué cosas? Por suerte no estoy teniendo ese problema. ¡Ahí va! A ver. Por aquí hay otro cofre. Lo malo es que hay un amigo Creeper. Voy a matarlo a sí mismo. Vale, ahí hay mucha peña, ¿eh? ¡Oh, qué pena! No sé, podría tocarme un poco de diamante en estos cofres. Vale, aquí, aquí. Por aquí me gusta. Volvemos a bajar. Hay mucho zombi ahí, ¿eh? Podría ser... Yo por ahí he bajado o algo. Podría ser que hubiese un spawner. Así que vamos a acercarnos a ver. ¡Madre mía! A mí me convendría curarme, ¿eh? A todo esto. Ya que me fijo, pues voy dañado. ¡Hola! Vale. Esto está un poco complicado. Por la masa de agua esta. Pero por otro lado no la quiero quitar. Porque me van a atacar a saco. ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Un lagazo. Vale, ya está. Ha sido una pelea un poco feil. ¿Está ya? Vaya, pues no está ya. Bueno. ¡Uh! Hay otro cofre, ¿eh? Me ha parecido verlo. Ah, pues no. No era un cofre. Madre mía, ahí está el wall border, ¿eh? Aquí está el wall border. Estoy justo en el bordecito del chum. Bueno, más que el chum del mundo. Madre mía, esto se ha generado raro, ¿no? Pero raro, raro. Vale, ahí abajo parece altura épica, ¿eh? Madre mía. Qué pesaditos vosotros, ¿verdad? ¿Zombie? A ver. Voy a quitar de aquí esta agua. ¡Buf! Va a ser un poco complicada de quitar, ¿eh? Casi mejor sería encerrarla así... Y que no pueda caer más. Tengo que pillarme más madera, porque antes he empezado a pillar y no he seguido pillando cuando debería haberlo hecho. Vale, vale, ahí viene. ¿Puede ser que sea ahí arriba que hay un spawner? Es que no sé, oigo mucho zombie. Y han venido muchísimos zombies. Eso me tiene un poco mosqueado. No sé, no parece, ¿no? Hay mucho mob, pero poca cosa, ¿eh? En realidad. Vamos a mirar que por aquí. Qué pena. ¿Os imagináis que veo aquí un cofre y no puedo abrirlo ahí? Y debería pillarme también de esta grava. Pero claro, no llevo espacio para pillarme pedernales. Bueno, sí. La carne podrida esta. Fuera. Esto es para las flechas, más que nada. Ya sabéis. ¿Y yo para qué me voy a ir por este lado? Si, en verdad. Por aquí he visto una rabín. Y ahí debe haber... Está por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos. Me gustaría también encontrarme con un enderman y matarlo, ¿eh? Me vendría bastante bien. A ver, vamos a picar esto. Madre mía. Todo. Te veo, ¿eh, zombie? Vamos a tener cuidado que no nos caiga nada de arriba. Esta situación es un poco... Oro. Y más oro. Madre mía. Oh, oh. Creeper. Claro, aquí. Ahí, ahí. Bien. Vamos a ver si hay un poco de suerte. Y esto conduce al diamante. Oh. ¡Cabum! Madre mía, una reacción... Uy, 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 uy. Vale, vale. Por ahí no hay que ir. Por ahí no hay que ir. Porque sí, han aparecido dos lepistos, pero podrían haber más. Ya sabéis. Madre mía, cantidad de oro. La manzana de bloques creo que ya la tengo, ¿eh? Con todo este oro. Lo malo es que capaz no puedo ni recogerlo. Míralo. Siempre lo veréis. Voy a tirar... Es que en verdad, tirar no debería tirar nada. ¿Sabéis? Si eso... Esto. Que lo tengo muy fácil para conseguir más. Y esto. Vale, ya está. Me seguiré llevando la TNT porque seguro que la uso. En algún momento la voy a usar. Madre mía. Oigo mucho zombi y ninguno lleva una trampa de zombi, ¿sabes? Vamos a un spawner. Yo ya directamente lo llamo trampa porque sé que me haría una trampa directa. Vale, vamos a ir por aquí a ver qué pasa. Oh, más oro. Madre mía. Hola. Vámonos. Que me siga. Que luchar ahí en medio pues no me hace mucha gracia. Ahora vamos a pillar también este orete. Vale, diamante no encontraré. Pero oro... Todo el que queráis. Y tengo que matar todavía al Enderman. Ya os lo he dicho. Para hacer un ojo de Ender. Y buscar la fortaleza. ¡Eh! ¿Hay un Enderman por aquí? Sí, hay un Enderman por aquí. Pero vaya a estar a saber dónde. Esto lo mejor es salir fuera. Ahí va. Vale, ahí hay un esqueleto. Lo he visto. Vamos a pillar esto. Este Enderman parece que está aquí arriba, ¿eh? Pero no voy a subir. Vale, ahora no llevo agua. Perfecto. Como le he dejado para bajar a la ravine. ¡Madre! Ahora os pongo a luz. No os preocupéis. Vale, ahí viene. Se ha hundido en el suelo. ¿Qué les pasa a estos mobs últimamente? Están un poco hundidos. Vamos a picar un poco por aquí. A ver si hubiese suerte y aparece un poco de diamante. Por aquí, por la pared. No sé. Igual hay suerte, ¿no? No creo. Vamos a pillar este hierro. Que al menos haremos algo útil. Si ya picando este hierro aparece, pues genial. Y seguramente ya después de este episodio, bueno, vayamos ya otra vez para arriba. Pondré unos cultivos de sandía. Y empecemos un poco a pertrecharnos. Saldré fuera una de las noches a buscar endermans. A ver si con un poco de suerte no me encuentran estos dos y me matan. Me tendría que hacer unas pociones de velocidad 2. Por si pasara eso. Me convence bastante pasar por aquí. Mientras no pique nada. Vale, no. No hay diamante aquí, eh. Podemos irnos. Mientras no pique nada y me salga un silverfish. Vale, vamos a volver. Ahí está mi agua. Vale. Siempre que pico así un poco buscando diamante, pienso lo mismo. Seguro que si hubiese picado un bloque más, salía diamante. Seguro que a vosotros también os pasa. Vale, dámlos por aquí. Madre mía. Esto está súper oscuro. Vale, pues voy a bajar por aquí, eh. Puede ser bastante épico si hay más cofres. Es lo que... No estoy contando mucho diamante en estos cofres. Pero quién sabe. Oh, mira, otro cofre. Es que no falla. Bajáis bastante en una mina y empiezan a aparecer cofres. Que no quiero más pan. A ver, todo lo que me regaléis es bienvenido, pero... Precisamente pan, pues... Mira, miraré con mejores ojos si me dais... Lápiz lazuli. Para encantar más tarde. Ah, el pan. Es que de momento me parece que no tengo suficiente diamante como para hacerme una espada. Entonces, claro. Vámonos por allí. Está todo muy oscuro. Y lo mismo, hay algo. Sí, una bajada. Bien. Madre mía. Pedazo de bugs de iluminación. Vale, aquí ni nada. Vámonos. Pues creo que nos vamos a volver a casa ya, eh. Llevamos aquí un buen rato dando vueltas. Y tampoco es que hayamos encontrado gran cosa. Hemos encontrado, sí, sandía. Hemos encontrado... Pero para el tiempo que llevo aquí dando vueltas... Debería haber encontrado algo de diamante. Lo malo es que esta mina no baja mucho, por lo que veo. Vale, tengo madera aquí. ¿Para qué estoy haciendo el tonto? Vale. Voy a tapar esta agua. Ahí. Bueno, aquí ya sabéis. Será lo típico. Cuando quiera salir y diga... Solo tengo que dejar las antortes a mi izquierda. Esto, como es un laberinto, no seré capaz de volver. Vamos a intentarlo. Vamos a ir dejándola siempre a la izquierda. A menos que vea un pasillo así apetepórico. Como diría Tonacho. ¡Oh! Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Sí, la pisla, Zuli! ¡Sí, estoy escuchando mucho bicho! ¡Y no sé dónde están! ¡Esto es muy frustrante! ¡Oh, mira, oro! Vale, están al otro lado de esta pared, parece. Y son arañas venenosas. ¡Sí! El premio es para la araña venenosa. ¡Qué susto me has metido! Pero por un momento pensaba que era diamante. Y a mí me iba a emocionar. Otra vez el World Border. Bueno, es el problema de estar picando cerca del World Border. ¡Oh! ¡Ni te muevas! Es que como te hagas un TP... ¡Te zurro! Esto a mí me conviene quitarlo. No vaya a ser... Vale. Vamos a quitar esto. Y esto hay que taparlo. Me puedo jugar una mala pasada ahora. ¡Hola! ¡More! Bien. Ya tenemos la Under Pearl. Ya podemos buscar la... El Stronghold. Ahora sí que me conviene irme. Ahora ya definitivamente me conviene salir de aquí. Así que nada. ¡Vámonos! Y yo he dicho antes la Pesla Azul y me parece que no lo he pillado. En fin, da igual. Tengo suficiente y tampoco creo que me puedan cantar cosas a nivel 30. Sinceramente. Creo que empezaré cantando al nivel 1. Aunque sé que ellos van más dopadillos. Tampoco van al nivel 30. Mira, aquí está la Pesla Azul. Me lo llevo. Y esto me va a venir muy bien. Madre mía. Tengo que tener cuidado. ¿En serio? ¿Más Esmeralda? A ver. Realmente no sé... No sé a dónde tengo que ir ahora, ¿eh? Me estoy muy liado. Pero liadísimo. Vale. Por allí. Ahora para allá. ¿Para allá? No. Oh, Dios mío. A ver. Vamos a mirar las coordenadas. 32 menos 720. No estoy muy lejos, ¿eh? Por allí sí llegaría hasta 32. Sí, vamos a subir. Mira, eso está... Madre mía. Es que estoy viendo cofres. Y ahora no sé si... Sí, esto sí. No sé, sería absurdo. Haber pasado por aquí y no haberlo pillado. Pero este... Mira, sandía. Todo lo que es a sandía... Bienvenido sea. Esto por aquí. Ya pillaré de otro sitio, ¿ah? Si precisamente graba. No creo que sea problemática. 32 menos 720. Buah, es que esto está sin explorar, ¿eh? Por aquí no va a ser. No, esto está cerrado. ¡Uf! Spawner. No quiero arañas. No quiero arañas. Buah, hay otro spawner allí, ¿eh? Tiene toda la pinta. Dios, tengo que matar a este. Y si no, luego me puede pegar un buen susto. Madre mía. Dos seguidas. Habrá algo. Algo bueno. Algo. Solamente pido un diamante. Vale, no. Al menos llevo 22 de sandía. No sé qué voy a hacer con ellos. Menos 720. Y... 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 Creeper. ¡Hola! Voy a matarlo. Madre mía. Es que esto es una locura. No, no. Meterse por aquí es una locura mala. Además, mala. Vamos a ir por aquí. Y creo que voy a salir picando mismamente. A ver, si las cosas van bien. Es altura 30. Vale. Vamos a subir hasta altura 30. Si las cosas van bien, va a haber mina. ¿Sabéis? Y ahí veo mucho mob. Y además hay spawner de araña venenosa. Ya sabéis que la araña venenosa y yo, pues no nos llevamos bien. De normal, siempre que tengo un encuentro con una de estas, es algo mal parado. Y como en mis últimos encuentros precisamente han sido un ultra hardcore. Un 9 fue en el entrenamiento que hicimos. Y... No, 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 no. No tengo ganas de repetir la experiencia. Por otro lado, es una pena no estar haciendo esto en altura 11, ¿no? Ya que tengo que ir hacia allí, pues en altura 11. Mira, no pierdo nada. Vámonos para abajo. No pierdo nada haciendo esto. A ver. Así si de paso me cruzo con diamante, pues me lo llevo. Madre mía, más enmeralda. No sé qué voy a hacer con toda esta enmeralda, pero yo me la llevo. Lo mismo me da por hacer una manzana de oro y dar una poción de habilidad a un zombie aldeano. Y a ver si hay suerte. Porque si sale uno de estos que te hace... No sé. Espadas o algo así. Pues eso que me ahorro. Vale, necesito la pala ahora. Madre mía, a este paso para cuando llegue a esta altura 11 ya estaré en la altura que tengo que volver a subir. Uf, no veo nada. Oscuridad, oscuridad. Vale. Con esto ya, altura 11. Vamos a seguir recto y a ver si hay suerte. ¿Cuántas restos llevo? No me vale la pena pillar nada. Igual vuelvo al nether para picar cuarzo. Pero claro, tengo que ver eso muy claro, ¿eh? Porque si me puedo cruzar con ellos y por eso de ir al nether, pues puedo acabar muy mal. Es 22 menos 720. Vale, pues cuando esté ya por el 10 más o menos, empezaremos a subir. No sé, me vendrá bien también tener este otro camino. Para llegar a otra zona de la mina que sé que no he explorado. Ahora me voy a empezar a subir. Carboncete. También tengo un dilema en qué encantarme primero. Me gustaría encantarme primero un arco, pero no sería lo más inteligente. No sería lo más inteligente, porque las posibilidades de que el enfrentamiento se haga un arco y que no se puedan acercar a mí, no son muy... No las veo muy posibles, la verdad. Vale, ya estamos. No es por aquí. Es por allí. Cierto. Esta vez se me había ido a poner el cronómetro, así que... Yo no lo sé. A ver... Vale, ya estamos en casa. Vamos a hacer unas plantaciones ya mismo. Y de hecho me las voy a hacer aquí abajo, ¿eh? No sé, lo tengo todo más o menos bien asegurado. Puedo hacerlas aquí. Sé que no van a... Vale, no. Hay lava ahí arriba. Lava y plantación... Va a ser que no. Vamos a hacerla aquí. Sí, tampoco necesito una cosa... Bueno, sí. La necesito bastante grande, ¿eh? Me paro a pensar y necesito poner caña de azúcar, sandía... Es que vamos a usar así el pico de diamante, aunque no sea lo más aconsejable. Voy a mirar cuánto llevamos. ¡Ostras! Casi 30 minutazos. Vamos a... Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Bueno, chicos. Vamos a ir dejando este episodio por aquí. Se ve que... Que has pesado el mío. Que es el que normalmente pone el... Cronómetro. No, mentira. Bueno, chicos. Vamos a ir dejando esto por aquí, me voy diciendo. Espero que os haya gustado. Y... Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!